Música Otra patama en la sala lo ves Es una especie, solo viene a joder Se te aparenta, solo empieza a comer Solo quieres gritar Es tu mevilis, diga sentencia Vente de aquí, soche de mierda No ves, que no tiene el brazo No ves, solo ha puntilado No ves, que no se ha prestado No ves, aire perciado está por todas partes Ven a su cara que no tiene el hambre No ves, lávate la cara No ves, o eres apodrido No ves, tú quieres colarme No ves Somos lo que hay Mañanos con cuchillo Pero, da igual, pero Da igual, quiero Repetir No ves No ves No ves Quien tiene el brazo No ves No ves No ves ¿Quién está pescado? ¡No ves! ¡Sigue de miedo y escupe el fuego! ¡Mierda dragones! ¡Mierda dragones! ¡Mierda dragones! ¡Mierda dragones! ¡Mierda dragones! ¡Mierda dragones! ¡Sigue de mis ángeles para la paz! ¡Mierda dragones! ¡Mierda dragones!